Corazón Corazón, no seas tan necio Ve a buscarla, corazón Ya no esperes tan deprisa Dile que la necesitas Y que quieres regresar Corazón, no te resistas Sé que ya no aguantas más Y la pena de no verla Ni el dolor de no tenerla Al final te matará Ay, 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 corazón Corazón, te estás haciendo pedazos Ay, 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 corazón Ve a buscar el amor en sus brazos Corazón, no te resistas Sé que ya no aguantas más Sé que ya no aguantas más Y la pena de no verla Y el dolor de no tenerla Al final te matará Ay, 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 corazón Corazón, te estás haciendo pedazos Ay, 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 corazón Ve a buscar el amor en sus brazos Corazón, te estás haciendo pedazos Gracias por ver el video